Son las 7 de la mañana y 19 minutos, y bueno, para que saquen sus propias conclusiones, nuestros seguidores, la intervención de Hernando Pozo Parales, habló sobre estas viviendas. Segundo, se refirió a que este gobierno que inició José Facundo Castillo Cineros, que pues pasó el general Navas, luego pasó Indira Luz Barro, luego pasó, tuvo Esteban Mosquera, luego pasó, quedó en manos de Wilmington Rodríguez, no culminaron las plantas procesadoras que hay en Arauca. Ahí quedaron, ahí quedaron, no cumplieron con su programa de gobierno el plan de desarrollo. La planta de lácteos, la planta de plátanos en Corocito, y ahí quedaron. Y dijo que otras obras quedaron inconclusas. Segundo, que el porcentaje del plan, perdón, tercero, el porcentaje del plan de desarrollo no llega ni al 40%, no llega ni al 40%, y que es el peor a nivel nacional, lo dijo Hernando Pozo Parales. Lo dijo Pozo Parales, no cumplieron con las metas, que esas rendiciones de cuenta, que eso es lo que están haciendo, que eso es tapando lo que no hicieron, es lo que dio a entender Hernando Pozo Parales. Eso fue lo que dio a entender Hernando Pozo Parales. Eso en el plan de desarrollo. Se rajaron, es lo que dijo Pozo. Cuarto, que hace más de 15 días en la Asamblea Departamental se aprobó un proyecto de vigencias inspiradas. ¿Cuáles son las vigencias inspiradas? Son cuentas que quedan por pagar de una vigencia anterior y la presentan a la Asamblea para que la Asamblea autorice para el pago. Y lo que dice Hernando Pozo Parales es que no entiende por qué no pagan. Si esa vigencia es porque las cuentas ya están listas en tesorería para pagar y llevan 15 días y los contratistas dijo Pozo que están reventados, que no pagan, no mueven la economía, que le deben a trabajadores hasta 5, 6 meses y que la verdad no entiende por qué el gobernador no paga estas cuentas si ya hace 15 días fue aprobado este proyecto de vigencias inspiradas. Dijo que había muchos funcionarios que le ponían mucha traba a las cuentas. Dijo que hasta el mismo gobernador. Dijo el mismo gobernador, empezando por el gobernador, le pone traba a las cuentas. El mismo Hernando Pozo lo denunció ayer en su intervención en la Asamblea Departamental. Aquí está Hernando Pozo Parales, quien nos habla en su intervención sobre toda esta situación que se presentó en Arauca, que el plan de desarrollo está por el suelo, no llega ni al 40% y la verdad que deja muy mal parada Arauca a nivel nacional. Hernando Pozo Parales, diputado del Departamento de Arauca. ¿Entienden por qué hoy en día podemos hacer una calificación exhaustiva de la ejecutoria de Italia de San Juan? Esto que se está tocando en el día de hoy, diputado Camacho, son las 10 viviendas que se hizo en la reunión de esa pública en Arauca. A la cual la doctora Mónica, que el parazo le trae, la respuesta. Técnica y social. ¿Y las otras 329 quedan para el próximo periodo? Su ejecutoria y analizando lo bien que ya se le hizo una suspensión al contrato. Entonces, si ustedes hacen una apoderación, un análisis exhaustivo, lógico que en el plan de desarrollo las 329 casas no van a ser calificadas para evolucionar o subir un plan de desarrollo que estaba para cuatro años. Y ahí es donde se nos cabe la actitud, la condenación, la eficacia y la contundencia de la administración pública. Yo no entiendo realmente por qué esta situación, y ha venido sucediendo no solamente con las viviendas. Yo se lo dije al diputado Somoza, se lo dije a todos los diputados, van a pasar los cuatro años y no vamos a terminar las cartas de procesamiento. No vamos a terminar el malecón ecoturístico o el malecón de Clavo Norte. No vamos a interconectar a Clavo Norte con Rondón. No vamos a terminar la vía y la última trama de pavimentación de Rondón a Sáenz. No vamos a terminar el parque ecológico y turístico de Cámara. No vamos a terminar la plaza de Férez de la Larga. No vamos a terminar el centro de menores, del menor infractor. No vamos a terminar el centro de menores. No vamos a terminar de arreglar las vías terciarias y mucho menos las secundarias. No vamos a intervenir los puentes. Pues claro, toda esta cantidad de desatitudes ha generado de que el plan de desarrollo del departamento de Arauca no esté por encima del 40%. Tal vez el más bajo del país. Y eso va en detrimento social, en detrimento técnico y en detrimento económico para el departamento de Arauca. Ojalá el próximo gobierno, al cual yo voy a estar muy atento, inclusive, como lo dice el diputado Camacho, pues logre, logre mitigar todas estas inexactitudes que tuvo este gobierno. Por Dios. Y si ustedes hacen un análisis, los recursos de regalías que no vienen a la Asamblea Departamental, más de 80 mil millones de pesos fueron aprobados e incorporados directamente allá en el gobierno departamental. Que no vinieron a la Asamblea. Y que yo juiciosamente hice la investigación y le propuse a la Asamblea Departamental que le hicieron una evaluación exhaustiva a Planación Departamental y mandé las preguntas que la señora secretaria me pueda certificar si o no para que trajeron a Planación Departamental y le arribáramos y a presentar. Y eso pasó sin pena y gloria a la Asamblea Departamental. Y yo sí tengo que llamar la atención. Uno le echa la culpa que la pandemia, otro le echa la culpa que la inestabilidad administrativa, o hemos tenido siete gobernadores. Y el último que llegó, llegó con toda la condenación saliendo aquí de la Asamblea Departamental para que a su buen juicio hiciera lo correcto en el gobierno departamental. Y hoy tenemos, con carrochas que decirle al gobierno departamental que haga lo necesario. Ahí están los deportistas que si no vienen a la Asamblea Departamental pasan sin pena y gloria a la asamblea y pasan el 24 de diciembre y no le empacan sus medallitas. Y hoy lo voy a poner a Mercedes Rincón y a María Isabel de que ponderemos a buen juicio ese tema de los proyectos de ordenanza de adición y de traslado presupuestales para que le preguntemos a Hacienda, municipio y departamental es por qué no han pagado tres semanas que ya hemos aprobado a los contratistas a la liquidación de las vigencias inspiradas. Y tanto que dice eso Moza, yo hice una y otra vez que la plata está en los bancos, que la plata está en los bancos, que aprobieron las vigencias inspiradas a pupitrazo limpio sin haber hecho la valoración que yo traía con una investigación exhaustiva sobre aquellos pormenores y a ellos diputada Mercedes no le han cancelado las vigencias inspiradas de los contratos a los señores contratistas. Y lo dije al tiempo, sin el pago de los proveedores, los empleados, los vigilantes, los constructores, los ingenieros, los arquitectos, de los maestros de construcción. Ahí está la plata. ¿Por qué viene y le vienen a la sandera departamental diciendo que cuando una vigencia inspirada viene es porque está listo para pagar en el gobierno departamental? Listo en Hacienda, listo en tesorería. Y miren ustedes, tres semanas tiene la vigencia inspirada de haberse aprobado y no le han pagado a ningún contratista. Van a pasar el año y le traerán a otra vigencia inspirada acuérdeme mis señores periodistas de nuevo al próximo gobierno y a los diputados que no pudieron pagar por X razón para que la vigencia inspirada vuelva a retomarse en el año entrado. Son cosas que yo no estoy de acuerdo. Y nunca he estado de acuerdo. Y jamás podré estar de acuerdo. Porque la administración pública es una gerencia en donde el gobernante, los administradores, los secretarios deben de fungir de una manera correcta, idónea, propositiva, sana ponderando los juicios más importantes para sacar adelante nuestros procesos administrativos. Y vienen a la sandera departamental con mensajes de urgencia a que aprueben todo, la sandera lo aprueba sale de aquí y allá se queda estancado en toda esa cantidad de sectores que paralizan la administración pública. Empezando por el gobernador. Entonces, señora Mónica, doctora Mónica, tres palacios, bueno, que verla que era sacar una adenancia de la audiencia pública de la autista las diez casas y las otras trescientos veintinueve tukituki, lulú, papá. Que esperen para el próximo año. O para que sea adecuado. Eso no, Estado de Villacar, ni jamás por esta guerra. Gracias. Ahí estaba Hernando Pozo Pará, el diputado del departamento de Arauca, hablando, dando una radiografía del plan nacional, el plan, perdón, desarrollo departamental. Dice que está por debajo del 40%, que no se cumplieron con las metas. Segundo, hablando de las obras que quedaron inconclusas, que este gobierno no terminó y que ahora le toca al próximo gobierno para ver si cumplen con estas obras, como las plantas procesadoras, también la vía Tame de Rondón, también otras obras que quedaron en veremos debido a que no se pudo culminar. Esperaremos a ver qué pasa. También sobre las vigencias inspiradas que fueron aprobadas en 15 días, que para que le paguen a los contratistas, que los contratistas le paguen a los proveedores, le paguen a los empleados, o le paguen a diferentes personas o empresas que ellos adeudan. Pero así como va, dice que lo que preocupa es que van a dejar vencer este proyecto que fue aprobado, esta ordenanza, y resulta que les tocaría el próximo año el nuevo gobierno presentar nuevamente otro proyecto de vigencia inspiradas a la Asamblea Departamental. Y que dijo que, le han dicho a los diputados, que para aprobar este proyecto de vigencia tienen que ir con algo que él había investigado, que tenía todo listo, pero resulta que los diputados aprobaron este proyecto a pupitrazo limpio.